Bienvenidos a la web de Galí de Fundación 11, donde encontraréis recursos muy prácticos sobre videojuegos accesibles. Nuestra misión es que los videojuegos sean accesibles para todo el mundo, por ello en esta web encontraréis recursos como por ejemplo experiencias, noticias del mundo de los videojuegos, eventos tanto del mundo del gaming como de Fundación 11, periféricos y por supuesto la joya de la corona, un catálogo completísimo de videojuegos accesibles. Durante los próximos meses se irán añadiendo a la web nuevos contenidos en los que estamos trabajando como formaciones, talleres o incluso sorteos. Por supuesto a través de la web también podrás ponerte en contacto con nosotros y conocernos un poquito más. Accede a Galí y empieza a disfrutar de los videojuegos hechos para todos.